Hay info de sonido. Si, se ha pirado. Está en rojas, en la escalera. Hay uno en verdes. Necesito que alguien vaya a la ventana de rojas. Cortado aquí atrás, se droneo para arriba. Yo creo que ya no tengo más drones. Hay uno, un bandy, un bandy. Un piñote y... Si, me está piqueando a mi, ya no. Si, lo estoy intentando mover pero... Necesito a alguien que vaya a la ventana de rojas porque si. Pero hazle el baiteo, bro. Hazle el baiteo. Muerto. Muerto. Kites detrás de... El Jagger de frente ha entrado. Detrás del servidor. Aguantad, aguantad, aguantad. Que le pillo yo. Paseado. Muerto. Cuidado por dos rojas. Déjale, déjale. Ahí está la cosa, la vaina. Muerto. Último rojas. O 90, 90. Buah, no te puedo cubrir ahí, eh. Te cubro las puertas, eh. Te he cortado, te he cortado. Buah, entrario, creo. Vale, buenísima, cheque. Ahí, deja la uni porque... Uno sabía la que estaba ahí. Y le enchufaba a John, cuando pasas. Buah, el rook ese me va a buscar, eh. Se han cerrado verdes. Ahora no puedo... Ayudaros. Hay que piquear porque en este juego se tiene ventaja piqueando. Hay un tío abajo. No puedo empujar. Uno en la ventana, el de verdes, tío. ¿Intentamos brichar o qué? Bueno, va. Hay uno por verdes, no sé dónde. No sé dónde. Toma, que hay pies en la de abiertos, tú. Eh. Un abajo, un abajo, detrás, detrás. Joder, están en mitad de vida. Intenta abrir rojas, espérate. Nada, no puedo abrir rojas. Hay uno nuevo verde. En gris. ¿Quieres que le hagamos al baitear de verde? Eh, pero es que están rojas. Yo estoy en pinter, adelantado. Ah. Están rojas uno. Eh, haz de tú. Que tiene más parada. Podéis brichear main, eh. Está aquí con una primera tir. Qué mal ha salido. En L1. Está a un tiro, eh. Hay dos sets. ¿Cómo es? Se va. Se ha ido mi guard. Mute one shot. Qué tío. Qué cojones. Más match. Este ping que llevamos de 200. A ver a esto como me cruza con el de 17. Quien abre el techo ahí, bro. Los pros. ¿Cómo estás? Eh, Candy, te has metido porque te ha dado la gana. No, eh. Porque el tío estaba ahí. Tío. Estoy en punto. Madre mía, el delay que... Va fatal. Pero que va con la batería el Vandy. Pero yo sabes que me estás lleno. En... ¿Cómo se dice esto? En punto ahora. No puedo, tengo que jugar así. Creo que hay uno injured ahí arriba. Sí. Hay uno arrastrándose ahí a la derecha maestro. Tío. Tío. No le hago nada, bro. Tío. No es normal que me salga todo mal, tío. Literalmente todo mal. Que haces un pincho de lesión ahí en mitad del pasillo, loco. ¿Sabes? Pionix, mucha gracia por esos 100 bits. A ver si esto baja el ping. Pues lo ha bajado. Pionix. Oye, a ver si me donan más para que me baje la conexión. O sea, para que me baje el ping. ¿Estás seguro de esta doble brecha? ¿Sabes que si rompen aquí y aquí nos pueden basar por aquí, no? Voy de la dura, Candy. Ah, que soy un Jager. Pensaba que era un Mantis. Pensaba que era un Mantis. Lo hace porque te mute. La verdad. Estoy pensando. Porque deberías abrir tu acción. Abre. No hay nada, no hay nada. No hay nada. Es que... Todo tiene una explicación Jordel. Entran por abajo? es verdad eso no es luego pues ahí es donde se van a volver locos es que el pillado ha tenido muy mal timing en esa Twitch, me he matado madre mía me han roto el C4 ah no, se ha roto 30 años tarde me podéis mirar joder que juego está conmigo aquí abajo pero que coño tío y es que estaba conmigo cuando lo habéis matado bueno, 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 bueno estos son muy buenos ah mira, ahí viene uno piedra ya, esclaras de piedra bajando piedra dos piedra tres piedra no, uno se va para main ¿quién da más? en la puerta de piedra entra no, no entra si entra estaba ahí ya estaba ahí ya yo no he puesto a Aruni porque Aruni, a Zami, perdón puede bloquear esta ventana y la de allí no, o sea ha entrado, ha entrado te pusea, te pusea ha entrado, eh ha salido para afuera, eh es fuera de, o sea, la puerta de piedra te pusean, te pusean te pusean ¿para izquierda o derecha? te pusea otro, te pusea otro mozi o sea, sí mozi otro más mozi aquí puede otro más piedras entra piedras pusea pusea también no, está aquí me la pole ya 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 muerto buenas chavales Están por dentro de piedras, eh Cuidado Tienes ahí dos, eh, Jordón Un poquito de ayuda Estoy yo, pero Se ha colado la Twitch, tío Es que... Rotación de punto Tiene ese cuadro Cuidado Ah, no, Twitch dentro del punto, eh Está por dentro, eh Uno estaba en la mía, eh No, no vayas solo, Nico Está arriba uno de ellos Vale, uno dentro y otro arriba El de dentro da igual ahora mismo Sí Ah, sí, yo, Nico Oh, pues tenía sed Había bajado, igual está a punto Es una novia Es impactos, eh ¿Derecha? No, 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 no Hablo he inventado Hostia, que está plantando cerca, tío Opa, main también Yo, pusea justo Entra piedra, entra piedra Yo Eh, main Me da un tiro ya acá Me he dado para Y eso en la escalera Sí, sí Le subo, tío No, no sé si Yo aguantaría Ah, puse muy low Me tira piña a la finca ¿De dónde? Eh, eh, buzos, buzos What the fuck Hay una arriba, Jackal Cuidado Se jodió, eh Con los dos buzos Eh, vale, Jackal De en escalera, de main Vale, Jackal, main Abajo Entra a punto Mismo sitio Donde estaba antes El otro pavo Mi nombre Hay un comando Que lo explicaba, ¿no? Pero Pero resumen Madre mía Qué buena, tío Vaya rondón Joder Puto llaga, tío O sea, que ese fracasado Nivel me están droneando Esta ventana, tío Cámara Largus destruida Tienen un cero Y lo he destruido Con un eléctrico, tío Que eso soy penoso ¿Qué sabe cuándo pasa el nico? Cero está fuera del bridge, eh Eh, un as por abajo Jackal, por abajo A tu izquierda A tu izquierda Por mapa Eh, por... No sé cómo se llama Por la vida ideal, ¿no? Sí, por ahí Ah, está aquí, está aquí Mira, en el ping No, 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 no ¿Cuál? Mira, toma Fuera 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 Menos Menos Más Ya me jodería Que explore Puede ser tan tonto Sí No, tío Me gusta el report Oh, madre Madre mía Lo tengo que matar Eh, podéis mirar la cámara En un momento de Z No No hay nadie Z, sabes, ya está Me invento Alguien asome por aquí Se va a llevar un bombazo No, piña, piña Está en el techo, ¿no? Más troleado Ahora ya sabes que estoy Está en printer, ¿eh? Está en escaleras de printer Puede ser Sí, sí Lo estoy yendo a dronear Es que soy un triceo Creo que se va a venir para acá Escucha, alguien corre Fuera Está fuera Está fuera Sí, sí Printer Printer Full printer Avanzado El otro El otro ventana De berruche Encaj ¿Cómo? Yo estoy a un tiro Estoy a un tiro, eh Cubrí al otro, bro Ahora, de printer Cubrílo De printer Yo lo tengo Pero no sé Esa, nada Depende de lo que te mole Me da miedo Que el otro Se me meta por la contana Yo es que siempre he tenido Mewel De nombre Siempre, siempre, siempre Ah, por lo Se había matado De ahí, a ver Es printer Me llamaría marauder Marauder Mola como nombre Reaper También mola un montón No sabía, tío Que estaba dando la vuelta Un Reaper Mola como nombre Pero también un poco Cómételo, cómételo 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 Verde, chico La va a pegar, eh Cómete Hay uno en printer, Nico Muerto La bajo Muerto el de printer No, no, no Hay unos rojas Muerto Mamma mía, que bombas Queda printer 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 Se supone No, a ver Está en server ¿Dónde? Fuera de punto En server O verde No tengo cámara Tienen que ajustaros o algo Los drones, ¿no? Sí A ver NL, NL, tío NL, sí Es que tiene mi diffus ahí NL, vale Entro Cuidado, este va a tipear Cuidado con las piñas Las cargas, diablo Venga Venga, como piña Tío, miguelta ¿Quién has pagado hoy Pa' que te den los MVP, bro? Ya, encima Eso te lo he dicho Encima que de MVP, ¿sabes? Tray, ya va seguido, ¿verdad? Uy Va a quitar el casco ¿Serio? No lo había visto ni Ni en la tienda ¿Sabes? ¡Suscríbete al canal!